Es así como creamos el cartoon de sus niños. Necesitamos una muy buena foto del niño. Luego comenzamos a trabajar con vectores. Nosotros no usamos ninguna aplicación o filtro automático. Cada cartoon es hecho de esta manera, punto por punto, curva por curva, usando el ratón de la computadora o pluma digital. Empezamos con la forma del rostro y sombras, luego con los ojos. Es aquí donde nos dimos cuenta de la importancia de la buena calidad en las fotos para poder rescatar detalles específicos. Por eso sugerimos primeros planos o close-ups, incluso con teléfonos móviles si tienen buena calidad. Y luego continuamos con el resto. Boca, nariz, detalles, brillos y cabello. Cada carita toma varias horas en hacerse.